En el girón Serafín Firpo con Ignacio Miranda, una de las cámaras de seguridad de un establecimiento de la zona, capturó los instantes cuando un adolescente pretendía cruzar la vía y es alcanzado por una moto torito que iba a toda velocidad y aún así se dio a la fuga de manera irresponsable. Producto del impacto de la unidad menor, el joven quedó con múltiples heridas, algunos transeúntes trataron de alcanzar a la moto, sin embargo no fue posible debido a la velocidad con la que iba. Raúdamente los hombres de azul de la agencia Centro lo evacuaron hasta el hospital Carlos Monje Medrano para que pueda ser atendido por los profesionales de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!